Buenos días, mozas y mozos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que he encontrado la manera de hablaros y de referirme a vosotras y a vosotros de una manera neutra O por lo menos para hablaros con cariño ¿Qué os parece campo de flores? Campo de flores, porque en el fondo una flor puede ser masculino o femenino Pero ahora, bueno, aquí tengo a Birra rascándose lo más grande Bueno, ya, ¿no? Nada, le pica, le pica con ganas Y nada, estaba yo aquí editando un vídeo muy entretenida y ha sonado el cartero ¿Y sabéis lo que me han traído? Pues me ha llegado un paquetito de Nabla que quiero abrir aquí con vosotras Bueno, no voy a abrir porque ya lo he abierto, no os voy a mentir Voy a enseñaros lo que me ha llegado No me deis besos, que tengo que grabar Ay, por Dios, mi bella Pues aquí lo tengo todo Los tres lápices de cejas Luego me han enviado estas sombritas en Godet Pero me han enviado, han tenido el detalle de enviarme también la paletita magnética Así que esto es súper útil Porque es pequeñita y para viajar viene genial Y en el fondo siempre puedo poner sombras de otras marcas Luego me han enviado un par de sombritas también Así con su packaging normal Y tengo que decir que parece que han acertado con los colores Porque a mí ya sabéis que me encantan los tonos cálidos Pero también los morados y los tonos fríos Como puede ser esto Bueno, estos son más bien un poco rosado, así malva Pero bueno, que en realidad Estos mezclados con un morado intenso Quedan súper bonitos Y luego este que es así como oliva Un poquito brillante, también muy bonito Luego la máscara de pestañas aquí Y me han enviado cuatro labiales Y un lápiz de ojos Así que estoy muy contenta, señoras Muy contenta Y esto que veis aquí son dos bolsas que tengo preparadas De unas compritas que me he hecho recientemente Porque os quiero grabar un haul de ropa De hecho creo que os voy a grabar un vídeo solo Con ropa de Primark Porque tengo otra bolsa de otro día Ahí ya guardada Y luego otra así combinada Es que soy... Soy lo peor Soy lo peor Y aquí sigue Birra Comiéndose la pata ¿Por qué te gusta comerte la pata? ¿Me lo puedes explicar? Se pasa horas comiéndose la pata Que está rica La pata Sabrosa ¿Sí? Está buena Toma, 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 toma Toma, Jeroma Castillas de goma ¡Ay! Bueno, señoras Pues nada Ya estamos listas Ya estamos, no Ya estoy lista Me voy a buscar a Siten Que hace prácticamente un mes que no le veo Porque se fue hace tres semanas a Londres Y luego volvió el lunes pasado Pero ha estado toda la semana en Valencia Así que hace un mes que no vea a mi amorcito Y que vosotras tampoco le veis Hola, sexy Ya volví Ya volví Chicas Hola a todos Estoy ya con Con Siten Y me acabo de dar cuenta que vamos gemelos De colores Vamos, los dos con camiseta Monochrome Monochrome ¿Cómo te dices? Gemelos Gemelos monocromáticos Los dos con camiseta blanca Y con pantalones oscuros Bueno, los suyos son azul marino Bueno, negros Bueno, azul marino y negro Así que sí, vamos ¡Ay! Con penetración total Pues nos vamos a ir a visitar el piso Porque el piso nuevo Al que nos vamos a mudar Ya sabéis, la gran noticia Porque si tengo más estado de viaje No he podido verlo Fui yo Personalmente con Mamawari A verlo Y luego pues Aunque él lo seleccionó Que me envió el anuncio Y yo fui a visitarlo Pero no lo ha visto realmente Así que pues vamos a verlo Vamos a ver el piso ahora Y vamos a mudarnos igualmente Ya está decidido Pero bueno, para que lo vea Al muchacho ¿A que sí? ¿Tú quieres ver el piso? Sí, vamos Vamos Más inteligente ahora ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? Si te... nada Se ha traído una maleta gigantesca de Londres Y bueno, y de Valencia Y me dice Me he traído mis gafas de ver No te las he enseñado nunca Así que pues mirad Quería enseñaroslas Y te parezco más inteligente Pareces un empollón You look like a geek ¿Pollón es algo aquí? Empollón Un friki No, que el pollón no son menos No, pollón Pollón es una cosa diferente Pero Empollón Empollón, ok No tenemos parking Sabéis aquí Entonces Queríamos ver Si es más o menos fácil aparcar Porque Vamos a vivir en el centro A ver, centro No en el centro Centro al lado de Renfe Pero sí en una zona Bastante céntrica Sabéis señoras Y la verdad es que Las dos veces que he venido La primera vez que vine Para ver el piso Y ahora esta vez Siempre he encontrado parking A la primera No sé O eso Tengo mucho arte yo aparcando Siten está muy emocionado Con los pasillos De la nueva casa Bueno En general Del edificio por dentro Y dice Los pasillos más amplios Bueno chicas Nos hemos venido a Mediamar Porque Vamos a comprar Un cable HDMI Para conectar Nuestro ordenador A la tele A la tele de De Esther Porque vamos a ver Una película en su casa Vamos a ver una peli Y vamos A comernos una pizza Porque a Esther Se la antojaba ¿A que sí? Un pizza Quería pizza friday Y por tanto Significa pizza Y coca cola Es lo que ha dicho En viernes En viernes Eso es una tradición suya Así que vamos a por los cables Que creo que Nos estamos pasando Estamos en la zona de MAC Sabéis La zona de MAC Hemos ido a ver el piso Y el piso estaba genial Pero si te dice Que nos hacía falta otra Otra tele Yo la toco En mi laptop En tu laptop En tu laptop En tu laptop En el piso No sé qué es eso No sé qué es eso Pero bueno El dilema de los cables Hemos encontrado El adaptador este Porque la tele de Esther no tiene internet Entonces no podemos utilizar El Chromecast Y vamos a comprar esto Para poder conectar El ordenador Y luego un cable HDMI Y ya que estamos aquí Vamos a ver Las televisiones Por ver los precios Yo no veo la tele Pero bueno Se te dice que la tele del piso Es un poco antigua Y que él quiere una tele normal Sabéis así que nada Vamos a ver los precios Y las formas De las teles modernas Que tienen hoy en día En serio Sigo flipando aquí Con el mundo de las teles Esta tele Es así como curva Rollo boomerang Así Te lo juro Y hay pantallas gigantescas Oh mira esta Esta se ve todo súper lícido Yo que soy una friki De la calidad Y mirad esta Es que hay teles súper grandes Y súper finas Mirad esto Si es que ¿Qué tiene? Dos dedos de grosor Así cuesta ella Dos mil eurico Calderilla Madre mía Hemos encontrado Té indio En Mediamarkt ¿Qué os parece? Baby You guys are everywhere That's why Es pompador Es para las cápsulas For the espresso thing ¿No ves? Porque son como cápsulas De Nespresso Parecen How do you make it? In the machine You put this in the machine Oh right The variety Seguimos con nuestro tour Estamos en Leroy Merlin Ha Y ya que tenemos Ikea tan lejos Pues nada Estamos aquí Enfrente de los espejos Chicas definitivamente He encontrado Mi alfombra ideal Y es que Me ha gustado tanto Tanto Ha sido como Amor a primera vista Entonces os la Tenía que enseñar Y creo que Me la voy a comprar ya Pero tengo un dilema Porque hay dos diseños A ver A ver que pensáis Es esta de aquí Así vaquera Vaquera Denim Es muy moderna Chicas Y resistente Ya sabéis que La tela vaquera Pues era Una prenda de trabajo En su día Entonces ¿Qué os parece? Esta tiene hasta Hasta un bolsillo aquí Por si yo que sé Oye Pues quieres guardar aquí Tus tesoritos Y no quieres que nadie se entere Pues lo guardas En los bolsillos Que tiene tu alfombra ¿Con cuál de las dos os quedáis? ¿Con la que es más discreta? Así Algo más elegante Esta O La del bolsillito Incorporation ¿Qué pensáis? Por favor Dejádmelo todo En comentarios Señoras Hemos llegado a casa De Esther Llevo unos pelos Me son tal aculeta Porque me dolía la cabeza De llevar el muero todo el día Y Que ha venido ya Esther De trabajar Así que Traemos nuestros cables Que hemos comprado Y vamos a pedir La pizza Cuanto antes Porque yo creo que Esther va a estar A su dieta Ya vale Diki por Dios Diki por Dios Que alegría Que alegría Que alboroto Bueno no sé tío Perdón Diki Que alegría Me da verte Siempre Eres la alegría De la huerta Flora ¿Qué tal tu día? Pues bien Un poquito cansadita Porque he estado A la tarde trabajando Pero No me puedo quejar Porque bueno Ahora Mañana No tengo que madrugar Así que Tengo tiempo Para ver una buena peli ¿Va a ver una buena pelito? Una peli y una pizza Ahora vamos a comer aquí Tiki 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 Señoras Acaba de llegar Nuestra cena Hemos pedido Una pizza familiar La salsa súper picante Que ha traído Sitting Especialmente Dedicada para Disfrutar Unos momentos Como estos Y Nada Tenemos puesta la peli ahí Que la hemos conectado Al ordenador Que está justo encima Y nada Vamos a disfrutar De lo que queda De la venada Así que Bueno Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que le deis a muchos likes Si ha sido así Y que Nada Que me dejéis muchos comentarios de amor, por favor, suscribíos si sois nuevas si todavía no lo habéis hecho y que espero veros mañana en el próximo vídeo, ¿vale? ¡Un beso! ¡Chau!